Mientras esperaba que esté lista la parrilla que preparó, en su honor, para luego abrigarle en sus brazos, como se les puede apreciar en esta fotito. A ver, ¿con qué continuamos? A ver, Maju, con Tula, ¿con qué continuamos? ¿Con qué continuamos? A ver, ¿qué dice la pauta? Tranquila, amiga, tranquila. En la pauta dice que nos tenemos que ir... Ahora pues. ...hasta Luna Guaná. ¡Dios mío! Obviamente, en Luna Guaná, ¿saben quién está ahí, no? ¡Bien! Puro piquirri, abracito, así cariñito, apretadito. ¿Quién es? Patricia Parodi. Luciana Fuster. ¡A verlo! ¡Oh! Para disfrutar del amor, no es necesario que sea feriado largo, ni que sea San Valentín, como lo demostró Patricia Parodi con Luciana Fuster, a quien invitó a su casa en Luna Guaná, para celebrar, según se comenta, un mes más de relación. Un paseíto donde el guerrero se desvivía en atender a su amada. Es por eso que le hizo una fogata mientras esperaba que esté lista la parrilla que preparó en su honor, para luego abrigarle en sus brazos, como se les puede apreciar en esta fotito, en la que destilan mucho amor. ¡Estamos bien aquí! Al día siguiente, ella decidió lucir su esbelta figura cerca al río. ¡Vida! Por lo visto, el amor de la pareja cada mes se va fortaleciendo más, por lo cual no dudan en celebrar cómo se debe el amor bonito que existe entre ellos. Recordemos que Patricia, bueno, la familia de Patricia tiene una casa allá en Luna Guaná, ¿no? Varias veces lo hemos visto a él con sus amigos. Ahora ellos están disfrutando por allá, ¿no? Pasándola bien, haciendo su parrillita, bañándose en el río, haciendo actividades de recreación, no lo sé. Y demostrando su amor, Gino. Poco a poco creo que ya están liberándose, demostrando que es un amor sano, tranquilo. A estas alturas creo que ya pasaron la tormenta y ya están viéndose un poquito más. Bueno, recuerdo que el coach emocional aquí, el terapeuta, es el doctor Angulo. Claro, ¿qué les pasa? Pero es que ya nos decimos que están exponiendo más amor, que es bacán. Pero tú pones todos a analizar, la idea es que están pasándola en Luna Guaná, divirtiéndose, gozando del amor, ¿y eso es bueno o no, Tomás? Es muy bueno que se conozcan y además que estén en esta situación de romance, donde cada uno va a experimentar cositas bonitas. Y además viajar es bonito. Y como viajar es bonito y se han estado en Luna Guaná, muy pronto podrán viajar al extranjero juntos. Y para que, mira, a mí me han dicho que no encuentran, ni él estaba buscando promociones y no encuentra buenas promociones. No, no encuentran por eso.